Por el punto que el infierno no te puede mirar Por el punto que lo que te llamas Pues si voy a enamorar, besaré tu amor No hay nada en esta vida que me haga feliz Conocerte siempre para mí Pues si voy a enamorar, besaré lo quiero de ti De ti Locura Hoy vivo una tremenda locura En vuelta en pasión y ternura Sin tu magia Yo lo siento Yo muero De locura Hoy vivo una tremenda locura En vuelta en pasión y ternura Sin tu magia Yo lo siento Yo muero De locura Dormirme en un abrazo tuyo de este calor No se puede pedir más Dormirme entre tus brazos y sentir el calor de tu corazón Tú eres parte de mí Yo parte de ti Te entrego mi alma y mi vida hasta el fin Pues si voy a enamorar, besaré lo quiero de ti De ti Locura Hoy vivo una tremenda locura Gracias 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 Gracias